Hola amigos y amigos de youtube, el día de hoy pues como están acá, estoy en el aire libre, esta vez no den, no esta vez no estoy de noche, sino que esta vez estoy en un día con el apocalipsis que voy a hacer, entonces queda el apocalipsis, así que intentan hacerlo lo más rápido posible, ok? Bueno amigos, entonces el día de hoy vamos a hacer a Goku, se preguntan a esta vez por qué no tengo el iPad, acá yo tengo ese computador, lo estoy utilizando ahora, porque el iPad pues tiene el apocalipsis, por ese simple error, estoy utilizando el computador. Bueno, ahora ya vamos a iniciar con los mechones de Goku. Este otro mechón Y este otro mechón Y este otro mechón Esta parte que no tengo el libro mucho, es que no tengo el apocalipsis. Pero ahora ya vamos a ir un ありar conatorium Puha Pero ahora ya vamos a ir p брres Y este otro mechón Tandojo Constituyente Nada Nesta parte Aguilar Sí Baja G Vale V ahora vamos a hacer la cara acá antes vamos a hacer otro mechito ahora vamos a hacer un cincel en la oreja estoy muy chino ahora vamos a hacer un cincel 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 ahora esto deja ¡Suscríbete! ¿Ahora una favor? ¿Los hijas? Ahora vamos a hacer las otras hijas. Ahora vamos a hacer las hijas. Ahora vamos a hacer las hijas. Ahora los ojos. Ahora vamos a hacer las hijas. Ahora vamos a hacer las hijas. Ahora vamos a hacer las hijas. ¿Los hijas? Ahora vamos a hacer las hijas. 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 ¿Los hijas? 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 Ahora vamos a hacer las hijas. Siete. Siete. No hay niña 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 ni ¡Gracias! 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 Acá le faltan un poco las orejas ¡Gracias! 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 Listo amigos, entonces así, así es como quedaría Goku Así es como quedaría Goku Y entonces, amigos Espero que les haya gustado el video como siempre al final del video dejo el dibujo el dibujo el dibujo coloreado por favor apoyen con un like suscríbanse compártanlo por todas sus redes, por twitter, instagram facebook snapchat, todo lo que puedan entonces nos vemos hasta la próxima amigos hasta la próxima